ATP Challenger Tour Seguros Bolívar Open Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial en el Seguros Bolívar Open de Tenis Challenger Tour que llevaremos a ustedes desde las canchas del Club Campestre aquí en la ciudad de Pereira en esta transmisión especial que llevaremos a ustedes con la compañía aquí de Catalina Castaño Hola, Catalina, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá Bueno, muy bien, qué mejor comentarista que una tenista experta, una de las mejores raquetas femeninas que ha tenido nuestro tenis colombiano y quien les habla es Juan Alberto Giraldo, una raqueta novata, pero aquí estamos también con el propósito de llevarles a ustedes todas las incidencias de la primera semifinal ya que les llevaremos las dos semifinales de este Seguros Bolívar Open de Tenis entre dos jugadores de bastante renombre, Agustín Velotti de Argentina y Joao Sousa de Brasil dos jugadores que han venido ascendiendo de manera importante, ¿no? Sí, son jugadores también que han venido bastante a Colombia, tienen una muy buena trayectoria o sea, que vamos a ver, muy buen partida Muy buen tenis, les vamos a llevar a ustedes a sus pantallas en el día de hoy en las dos semifinales en este Seguros Bolívar Open de Tenis los dejamos precisamente con el calentamiento de los dos protagonistas en esta transmisión especial para que disfruten el tenis a través de las pantallas de Telecafé Muy bien, ahí tenemos entonces a los dos protagonistas de esta semifinal en el calentamiento tenemos en la pantalla Agustín Velotti de Argentina 22 años, nació en La Roque, provincia Entre Ríos, midió 1.74 su actual ranking, el ATP o el mejor que ha tenido es el... está en el 341 y el mejor ranking ha sido el 166 Ahí tenemos algunos de sus datos en pantalla de Agustín Velotti protagonista de esta primera semifinal del Seguros Bolívar Open de Tenis Challenger Tour tiene un título ATP logrado en Sao Pablo el año anterior fue campeón de Roland Garros Jr. en el año 2010 y registra victorias sobre tenistas como el colombiano Alejandro González y sus compatriotas Horacio Ceballos y Eduardo Suan Bueno, tenemos a Joao Sousa de Brasil, edad 26 años nació el 27 de mayo de 1988 es de Mollidas Cruces de Brasil mide 1.94 metros peso 88 kilogramos ranking ATP 101 mejor ranking ATP 84 buenos jugadores vamos a tener doña Catalina aquí para que nos divirtamos comentándole a la gente entreteniéndonos en este hermoso deporte el tenis que definitivamente ha venido ganando gran espacio en el deporte mundial y que va cada vez cogiendo más protagonismo ahorita estamos esperando que nuestros colombianos pues comiencen a surgir nuevos nombres para que acompañen un poco a los tenistas que que vienen ya marcando algún territorio a nivel nacional e internacional como Santiago Giraldo que aparecerá en el puesto 28 del ATP este lunes si, pienso que Santi está haciendo una muy bonita carrera desde un principio se sabía que iba a lograr grandes cosas y pues eso nos alegra bastante es nuestra representación es nuestra carta pereirana o sea que muy orgullosos de eso de todas formas el tenis masculino está pasando por uno de sus mejores momentos tenemos pues Alejandro Falla que está metido entre los 100 Alejandro González tenemos a los doblistas a Robert Fara a Cabal pues a Santi obviamente y pues hay jugadores como Carlos Salamanca Felipe Escobar Eduardo Estruguay o sea hay jugadores con mucha proyección y con las barrientos inclusive están en dobles o sea que el tenis masculino está pasando por muy buen momento y pues este tipo de eventos ayuda bastante a que ellos se puedan foquear ellos o sea puedan sacar sus puntos y puedan lograr grandes cosas después por fuera y que los chiquitos también se motiven ¿no? se motiven a empezar a jugar a tomar clases y a estar con la disciplina que se requiere para poder llegar a ocupar puestos importantes y a figurar no solo en nuestro país sino por supuesto en todos los torneos que se realizan en el mundo muy bien importante entonces el semifinal, la primera que vamos a ver Joao Sousa pues ha tenido un recorrido importante igual que Velotti pero igual ha tenido mejor ranking en lo que hace referencia al brasilero que ha llegado para la posición 84 mientras que Agustín Velotti pues ha llegado en su mejor ranking al 166 pero eso no quiere decir nada porque en el tenis definitivamente es fundamental no solamente por supuesto la preparación tanto mental como física y como se acoplen a la cancha sí, pues ahora el tenis pues está un poco abierto entonces a veces no pues el ranking a veces no significa mucho cuando estás en la cancha porque pues es de días también ¿no? o sea puedes tener un día muy bueno o un día muy malo entonces el ranking o sea lo que queremos decir es que pues obviamente el favorito por el ranking es Joao Sousa pero pues Velotti tiene la oportunidad de ganarle también digamos que Velotti le ganó a Alejandro Fallan en la primera ronda muy buen partido lástima que Alejo no haya ganado en segunda le ganó a Teodoros Angelinos de Grecia y en cuartos de final a Cristian Lindel de Suecia buenos partidos que se han vivido durante toda esta semana aquí en el club campestre de Pereira Joao Sousa por su parte también tuvo victorias importantes frente en la primera ronda frente a José Hernández de República Dominicana en la segunda ronda derrotó a Kevin King de Estados Unidos el marcador allí fue 6-2, 6-3 y en cuartos de final derrotó a Andrés Molteni de Argentina también partido importante que se vio aquí en estas canchas y en este día especial en donde nos acompaña un sol maestral para el público con la sombrita excelente para los que están en la cancha un poquito desgastante pero también anima mucho el espectáculo sí la verdad que gracias a Dios tenemos muy buen clima hoy porque lastimosamente pues ayer no se terminaron los partidos inclusive pues acaban de terminar antes de este partido se estaba terminando la otra semifinal que pues estaban jugando el cuartos de final perdón que era Daniel Muñoz contra Víctor Estrella entonces el ganador fue Víctor Estrella o sea que a Víctor le toca descansar un poco y después de este partido jugar su otra semifinal hacia las 3 de la tarde se calcula que se pueda estar jugando la siguiente semifinal y pues Víctor sí a recuperarse porque aunque fue un solo set pues igual es agotador y debe relajarse para poder jugar la siguiente semifinal hay que decir que Víctor Estrella pues es uno de los favoritos porque es la siembra número uno de este Seguros Bolívar Open de tenis por ahora vamos a disfrutar de esta primera semifinal que sabemos va a traer muchas emociones para ustedes entre Agustín Velotti de Argentina y Joao Sousa de Brasil este se juega al ganador de 2 de 3 sets el primero que saque adelante los dos primeros sets de los tres que se pueden jugar en esta semifinal vamos a ver que tan parejo puede ser y con que mentalidad llega cada uno de los jugadores a la cancha sí, tenemos que ver como se inicia un partido que de todas formas es importante iniciar bien demostrar al otro que estás firme entonces es muy importante además pues los nervios están ahí de punta de duda que es fundamental como empiezas un partido muy bien y dentro de la transmisión también nos va a acompañar Jorge Ramírez de Seguros Bolívar Open de tenis del departamento de prensa Jorge, ¿cómo va este torneo? ¿qué más se está haciendo por parte de ustedes? bueno, contentos buenos días para todos los clientes muy contentos especialmente por la recepción que ha tenido este torneo acá en la ciudad de Pereira y dispuestos a ver este lindo espectáculo en el que la ronda semifinal determinará quienes van por el título inicia al servicio Agustín Velocidad Argentina 0-15 la ronda semifinal la ronda semifinal ah 15 iguales 15 iguales una falla de la derecha larga pegado se paró mal ahí pegó un poquito tarde tal vez no vio bien la pelota 30 buen saque buen servicio el primer ace para el argentino Velocidad es el tenista más regular de todo el torneo afrontado con mucha regularidad cada uno de los partidos previos a este fue el que eliminó a Alejandro Falla si fue el que venció a Alejandro Falla lo que dijimos antes y la verdad que fue un muy buen partido jugó bastante bien el argentino un poco tarde se para mal no está llegando no se está parando al punto que debe ser pisado está cogiendo sorpresa un poco esas bolas si de igual manera pues era un buen saque un buen saque al revés me quiso que pegar temprano pero pegó tarde la valla del primer game es para el jugador Agustín Velocchi quien se pone 1 por 0 adelante con énfasis en el desarrollo de su juego es sobre el primer servicio y trabaja muy bien con el Velote muy bien y lo está aprovechando porque tiene precisamente buen servicio buena ubicación y está quizás cogiendo por sorpresa de alguna manera Joao Sousa que no lo veo muy concentrado en este inicio de partida no o sea tal vez no es concentración es los nervios igual pues cuando empiezas devolviendo pues es un poco más difícil seguramente acá pues tiene que tener pues más seguridad para ganar su saque qué bueno qué buena dejada muy bien ahí porque tuvo un saque bastante fuerte y aprovechó que le dejó la bola fuerte para meter ese drop ahí que aunque le salió un poco largo no alcanzó a llegar muy cómodo el argentino sí de todas formas Joao por la estatura pues tiene buen servicio esa es una de sus armas 1-94 30-0 largas 30-0 Sousa es como de la casa ¿no? sí eso con bandera colombiana sí eso dije la transmisión pero Velotti también sí no lo tenía tan tan referenciado que tenía ¿sabes? yo sí fue el primero que llegó inclusive a la ciudad de Pereira pero digamos que de pronto en Cali lo alcanzamos a ver también en el segundo Bolívar no lo tenía tan referenciado como decía Joao Sousa es uno de los jugadores que juega bastante en Colombia inclusive en Colombia se ganó su primer título en la serie Challengers ATP en Bogotá sí además que su nombre es muy sonoro Joao Sousa 40-0 ahí vemos la potencia de su servicio y la demuestra en el marcador se refleja en él ahí está ahí está y van a su game uno igual se lo llevó limpio lo sacó limpio Joao Sousa gracias a lo que narramos precisamente la efectividad de su servicio buena ubicación potencia y esto le permite manejar muy bien su servicio Catalina no sé una amplia diferencia con lo que a tenis se refiere entre sus dos tenistas y teniendo en cuenta que uno está sobre los 300 del mundo y el otro ya está metiéndose entre el top 100 claro que pues sería bueno saber por qué tiene ese ranking ahora porque tuvo el ranking 166 tal vez estuvo lesionado o algo o una muy buena temporada pero pues sí o sea obviamente Joao Sousa es el favorito en este partido pero en el tenis no hay favoritismo ahí estaba marcando la cámara en este momento la pantalla estaba mostrando el reclamo que estaba haciendo Joao Sousa que la reclamaba como ancha pero el juez de Silla Armando Lardip de Venezuela manifestó que había alcanzado a tocar la racha yo pienso que si Sousa demuestra contundencia al argentino se puede llevar este partido en dos sets con su juego de servicio y mostrando concentración y potencia como la tiene en su juego cuando recibe puede comandar las acciones del partido por poco buen saque muy buen servicio un servicio a la tele 30 iguales pero miren que de todos modos el juego de servicio para Belotti es un poco más reñido hay más juegos más bolas en juego mientras que ahorita el primer juego de servicio para Sousa fue prácticamente derecho que buena evolución muy buena evolución de revés la tira profunda y el argentino no estaba listo para eso creía que iba a salir sí tal vez pensó que iba a salir pero también no se esperó ese retorno tan profundo 40 iguales un error no forzado se apresuró se apresuró mucho a responder allí Joao qué bien muy bien buena decisión además voy a pegar duro pero realmente llegó con ese drop que dejó sin posibilidades ahí a Joao para sacar adelante su juego de servicio y ponerse dos por uno hasta el momento no ha pasado nada cada uno defendiendo su juego de servicio y pues aquí quien comience a marcar la diferencia será quien por supuesto rompa el servicio de su rival por ahora pues no ha pasado nada vamos viendo un buen juego de tenis jugadores muy dispuestos con todas sus características importantes en cuanto a lo que tienen en su juego de potencia de profundidad de ubicación que va tomándole confianza en esta semifinal sí de todas formas al inicio en un partido a veces o sea estás con nervios o sea ya ahora ya están un poco más tranquilos pero es difícil empezar un partido y empezarlo bien han tenido un buen comienzo los dos o sea sacando muy bien cada uno o sea que está parejo este momento en tenis es difícil empezar y terminar sí y cerrar y cerrar son los momentos más claves muy bien vamos ahora a el cuarto game del primer set viene a servir el brasilero Joao Sousa vamos a ver si continúa marcando diferencia con su juego de servicio chau Bien, buena derecha Atacándola Profunda, fuerte Sí, le abrió la derecha y luego le Le jugó rápido al revés 15-0 Hoy está jugando semifinal Santi, ¿no? En China ¿O ya jugó? Ah, no, ya jugó Ya jugó porque están... Sí, está adelante ¿El horario es...? Sí ¿13 horas? Sí, no sé Son 13 horas de diferencia Ya vamos a mirar si encontramos el resultado de Santiago A ver cómo le fue Se le dio un poco... Que se le dio un poco la derecha Y yo hago A veces pega bien Pero otras veces como que se apresura Y ahí estuvo muy rígido No flexionó las piernas Entonces eso tampoco le ayuda Es un jugador de todas formas con mucha potencia Lo que decía Jorge es verdad O sea, Belotti también es uno de los jugadores que ha mostrado durante el torneo Mayor contundencia Es un jugador guerrero Que se le nota Por algo están en la semifinal Sí, por algo están en la semifinal Qué buen servicio el que vimos ahí De llevados a usa En toda la línea Y un servicio Cerca de los 190 kilómetros por hora Ahí vemos que cuando se para bien O sea, le pega muy bien a la derecha Y le juega a su revés De revés de Belotti Abre muy bien la cancha Sabe leer muy bien a su rival Se le está empezando a quedar el primer servicio Lo hizo allí también de revés Mostrando que también tiene muy buena potencia Y ubicación con el revés Porque ese revés paralelo Dejó ahí muy mal parado Agustín Belotti Para sacar adelante su juego de servicio Y ponerse dos por dos Dos igual Cada uno tiene entrenador argentino El de Agustín Belotti Es Jorge Gerozi Que le dicen el chino Gerozi El chino Gerozi, sí Y el de Joao Sosa Es Andrés La decimos el gringo Que buena pelota Que buen contrapié allí De el jugador Joao Sosa Usted se conoce muy bien Los dos jugadores Porque han participado Ya en muchos torneos Pero definitivamente El servicio de Joao Es más potente Y no permite que haya más Mayor desarrollo de juego Mientras que El de Agustín Belotti Veamos ahí un rally Bastante largo Creo que el más largo Que hemos visto En este primer set Sí Pues la verdad es que Terminas conociéndote Con los Sobre todo los tenistas Suramericanos Terminas siendo como Una pequeña familia Entonces Terminas conociendo bien Cómo juegan O sea A veces por eso es más difícil Los partidos Contra suraméricas Por lo menos pasa En mujeres Qué bien Muy buen Redes paralelo Vemos que La táctica Es atacar el revés Pero muy buena Muy buena bola también ahí Ajá Y lo que hice fue Abrir muy bien A Joao Sosa Para después jugarle Al lado Que tenía Con mayor disponibilidad Más abierto Con ese revés paralelo 15 iguales De todas formas Son jugadores muy jóvenes Belotti apenas tiene 22 años Y Joao tiene 26 Por muy grande Tote que sea ¿No? Apenas tiene 26 años Bastante Sí Ahí nos damos cuenta Que la derecha Se le estaba bastante Sí Necesaria Para atacar Ahí llegó a destiempo Llegó a destiempo Y le pegó con el marco Sí Ya cometió Unos cuantos errores De derecha 30 30 15 Qué buen punto Muy bueno Que bien allí Juegos Mi querida Catalina Va a tener que tener Todos los cinco sentidos Y su cabeza bien puesta Para poder Posteriormente Defender Su servicio Y tratar de sacar El sed adelante De lo contrario Pues iremos a un tie break Que ahí sí ya Va a preparar muchísimo La fortaleza En el servicio Y por supuesto Pararse de manera adecuada Dentro de la cancha Y evitar sorpresas Sí, exacto Es importante O sea, si la gente supiera Lo importante que es Tener torneos Acá en Colombia O sea, es Es una bendición Porque Así sacamos más tenistas Claro que sí Y la oportunidad Que se tiene Como en este Segundo Bolívar Open De tenis En el Club Campestre De Pereira Para que vengan Apoyen también Aquí hay mucho espacio Para que el público Pueda disfrutar De este buen tenis Tenis de alta calidad A estos jugadores Es muy fácil Verlos en los torneos Europeos En poco tiempo De aquí Han salido Muchísimos jugadores Que representan a Sudamérica En los Grand Slam Y pues han llegado A ser protagonistas En el caso De nuestros colombianos También por supuesto Como Santiago Giraldo Y Alejandro Falla Y en dobles También hemos tenido Representación importante En el caso de los Gumbo ¿No? ¿No? En el caso de los héroes ¿No? Nada ¿No? y pues me parece un jugador con mucha potencia pero he visto también partidos que de repente se le va la cabeza y perdió y eso si que es fatal cuando se sale del partido que buena evolución y que buen revés mira la actitud de Velote que buena actitud tiene ahora Velote de atacar, está atacando el servicio encima de la pelota muy bien ese revés 0-30 lo pone ya a pensar a Joao por donde le debe jugar que buen saque buen servicio, buen servicio y ahí es donde se ve realmente como es la preparación del jugador cuando comienza un marcador adverso y le ha ido bien en el partido pero en uno de los games ya comienza adverso 0-30 pues su preparación demuestra si es capaz de revertir ese marcador y no dejarse sacar su juego de servicio bueno se apresuró como lo vio tan exclama porque es que fue un drop largo llegó con facilidad relativa pero con mucha velocidad y pues con mucha ansiedad porque la vio fácil entonces quiso ganar el punto y esa velocidad pegarle a esa velocidad pues realmente no permite que se impacte con facilidad mejor llegar con velocidad pero parar un poco para pegar si esas bolas hay que tener más tranquilidad uno las ve muy fáciles pero a veces son las más difíciles muy buena muy bien 40-30 40-30 40-30 y lo revirtió ahí es donde se ve la preparación y la fortaleza mental y su juego de servicio definitivamente cuando logra meter su primer servicio es una bola bastante importante y una ganancia ya prácticamente para el brasileño si es importante que apaguen los celulares los pongan en silencio no los apaguen las que no podemos poner en silencio son las chicharras ah si a veces es impresionante cuando juegas en Wimbledon porque no escuchas nada la gente o sea es impresionante o sea no hablan nada a veces uno piensa que no hay nadie en la cancha viéndolo a uno porque es un silencio total 3 juegos iguales y es parte de la concentración por supuesto muy bien 3 igual 3 iguales Joao Sousa logra después de estar 0-30 logra revertir su juego de servicio para ponerse 3 por 3 pero ya eso es importante para Velotti mostrar que también puede atacar el servicio de Joao Sousa y que puede sorprender en cualquier momento es curioso que se ve pequeño Velotti pero miro 1.74 tiene buena estatua sino que en tenis en hombres estamos viendo unas alturas impresionantes sí bastante jugadores sobre todo grupos bastante altos sí muy buena ah excelente muy bien un contra drop digamoslo así muy bien llegó allí muy bien la hora fácil llegar a esa bola no y manejarla la manejo muy bien muy inteligente 15-0 muy bien muy bien muy bien el servicio allí es que ese servicio tú sabes eso me lo veo muy fácil el servicio al revés como alto pero es muy difícil de devolver porque le tienes que buscar la altura la altura perfecta para poder devolver por eso hemos visto algunos fallos hay doble falta doble falta 30-15 30 30 15 la segunda doble falta para Belotti cuántos puntos ganarían los que por semifinal cuántos puntos llevarían no tengo aquí el dato pero ya lo ya lo miramos para saber cuánto acumulan por semifinal y por la final también sí qué buena qué buen punto qué buen punto 40-15 Fuchey 15 se ha quedado a veces parado sorprendido Joao porque le ha devuelto bien Belotti profundo entonces en vez de seguir atacándose se queda corto y queda defendiéndose defendiéndose qué buen saque nuevo es allí para el jugador muy bien ahí Joao se ratificando para ratificar el nuevo ace para el jugador argentino y sacando hacia adelante su juego 4 por 3 siguen mostrando que los dos porque llegaron hasta semifinal sí claro su buen tenis muy buen muy buen partido es que con este clima el ambiente se juega muy bien se presta para jugar muy bien sí sí muchísimo muchísimo es muy agradable bastante significativo y por supuesto volvemos a hacer la invitación al público para que acompañe que eso también es interesante que los jugadores se sientan respaldados sabemos que ya no hay colombianos lamentablemente en estas instancias del seguro de Bolívar Open de tenis pero eso no implica que no podamos disfrutar de buen tenis porque hay muy buenos jugadores en este momento protagonizando esta primera semifinal y en la tarde hacia las 3 de la tarde pues la segunda semifinal que también podremos llevar a ustedes a través de las pantallas de Telecafé y la musiquita mientras tanto aquí animando sí es curioso la gente a veces pregunta y los tenistas comen banano todo el tiempo es 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 bueno para para el potasio sí claro para los calambres pero para mí a mí nunca no pude me caía tan pesado sí eso también por supuesto claro pero los hombres utilizan más comer más durante los partidos qué buen saque aunque lo recomendable es comer antes durante también por supuesto durante pero tener por lo menos una carga de potasio que le permita al cuerpo estar nivelado y mantenerlo durante el partido es curioso porque sí nuevamente apelando a su buen servicio 30 a 0 30 a 0 qué buena devolución muy buena devolución de revés lo ha sorprendido es que lo ha sorprendido varias veces es que también no sé si es que tal vez no espera los golpes profundos de Veloti que se queda parado como pensando yo creo yo pienso no sé Catalina Tumera lo está leyendo a veces mal sí eso es porque no está leyendo bien la pelota no está listo o sea no saca y está listo le falta mayor reacción sí ancha nuevamente esa bola 30 iguales 30 iguales todo el tiempo 30 iguales que buen saque y después la va por mucho y la tira larga y trata de todos modos Belotti de volver de alguna manera para intentar poner la bola en juego pero no ha podido en este game que buen saque muy buen saque al revés como con efecto primer tenis Brasil ha tenido muy buenos tenis obviamente Argentina pues tiene trayectoria también pero Brasil tuvo a Cuga que fue número uno me encantaba ver jugar a Cuga era un show era un show completo dice el que es ancha se baja el juez de silla Armando Belardi de Venezuela a mirar a ver que dice que es ancha segundo servicio hoy también está jugando semifinal Mariana Duque en un torno de 25 mil en México nuevamente se para mal ahí el jugador la ventaja es para el jugador Belotti de Argentina ventaja primera que tiene quiebre punto de quiebre en este partido y lo ha conseguido posibilidad de quiebre que buen saque recupera ese punto de quiebre 40 igual y eso es definitivamente su arma fundamental ha sacado muy bien muy bien al lado del revés y está buscando exactamente eso abrir muy bien el servicio que es lo que tiene que hacer sacar a su rival para dejarlo sin mayores posibilidades y lo ha conseguido nuevamente iguales el segundo saque es con mucho efecto mucho no es fácil de todas formas Belotti lo está haciendo muy bien si pero mira que lo tiene por ahí 2, 3 metros fuera de la cancha a Belotti Sousa yo creo que está tratando de acomodarse un poco para el segundo saque la ventaja ahora es para el brasileño para igualar 4 igual más potencia que ubicación se le fue bastante alta larga allí mucha potencia mucho efecto le pega a Belotti se logró rebota y salta se logró ubicar bien se paró muy bien ahí Belotti y no permitió que comandara el punto Joao y él pues logró por eso sacar adelante este punto importante para nuevamente colocar el marcador iguales el tercero en este game llevamos 32 minutos de partido falta ha perdido mucha consistencia en el primer servicio ¿no? sí pero tal vez se está teniendo más confianza ahora en el segundo saque hay momentos en que uno se coge tanta confianza en el segundo saque que el primero se desconcentra un poco para meterlo y ahí ventaja otro punto de queda exactamente buena respuesta de Belotti no pegó cómodo quizás vemos ahí en la repetición como le llega ahí pega tirando hacia atrás el cuerpo ¿de Joao? sí Joao deja tirándose atrás del cuerpo y no le ayuda realmente nueva posibilidad de quiebre para Belotti al menos no le ayuda no 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 ¡Ah! ¡Lástima! ¡Qué buen cambio de ritmo allí de Velotti! Lástima, pero muy bien. Pero llegó muy bien. Muy buen punto. Ese contradrop lamentablemente no le alcanza a pasar y llega el quiebre. El quiebre que estábamos nosotros diciendo que podía llegar y que tiene que aprovechar ahorita muy bien Agustín Velotti. Porque ya empezó a leerle el servicio a Joao Sousa, ¿no? Y eso le ha favorecido muchísimo al jugador Agustín Velotti, quien logra el primer quiebre de este partido, de esta primera semifinal, en este primer set para ponerse arriba en el marcador 5 a 3. y viene a servir para ratificar su quiebre y para cerrar este primer set. ¡Qué bien! ¡Lárga se le va a esa bola! Sí, en los puntos jugaron allí. Cada punto se le va a hacer. Cero quince. Cero quince. Yo aprovecho y le traigo noticias de otros campos de aquí del Club Campestre de la Ciudad de Pereira. Don Jorge, a ver, cuéntenos Don Jorge. El semifinal de dobles con la participación de Eduardo Struway y Nicolás Barrientos. Hay que decir que Nicolás Barrientos es el sexto top 100 que tiene nuestro país. A esta hora, 6-4, 4-3 en el segundo set. Frente a Spear y Kevin King. Juan Carlos Struway, el colombiano y Kevin King. Están buscando un cupo a la gran final que se disputará hoy aquí en este mismo escenario. Buen tenis, más motivos para venir aquí al Club Campestre, para disfrutar de este seguro. Bolívar Open de tenis, Challenger Tour. Claro, todavía tenemos colombianos. Claro. Y pereirano, porque Eduardo Struway es de acá de Pereira. Es de acá, y a Pereira se acaban muy buenos tenistas. Sí. La verdad que nos debemos sentir orgullosos. Quince iguales, muy buen servicio nuevamente allí. 30-15 para Velote. ¿Qué tiene? 30-15. Tiene que tener en su cabeza la posibilidad de ver el set. Exactamente. Jorge, ¿qué puntos reparte el Challenger en esta semifinal? Para el campeón son 80 puntos. Sí. Para el ranking, la ATP. Y en semifinales ya le voy a dar el dato. Buena evolución allí. Yo hago 30 iguales. Para poner 30 iguales. Como decíamos desde el principio, no es fácil cerrar. En este momento es el cierre de este primer set, que de todos modos es la posibilidad de irse adelante en el marcador y comenzar a dar el primer paso. Son 29 puntos. 29 puntos para cada uno. Me picó mal la pelota pegada. El ganador se llevará. El ganador de este partido ya garantiza 48 puntos. El ganador garantiza 48 puntos. Buenos puntos. Es un tornado de 40.000. Más hospitalidad. Más H. Ok, muy bien. Posibilidad de quiebre ahora para el jugador brasileño, Joao Sousa. Trata de pegarle muy adelante. Iguales. Entonces, a veces es como de suerte. Cuando tratas de pegar ese revés tan adelante, es que le tienes que pegar muy bien. Porque si no, se te va lo que hemos dicho. Sí, exactamente. Y ahí, efectivamente, se lleva muy bien. Pegas un poquito tarde y se te va la pelota. No hay margen de error en ese golpe. No. Exacto. 40 iguales. ¡Oh! Tienes que estar muy fino para devolver todo en partidos encima. ¡Oh! ¡Pentáltame la pelota! Por nada se va esa bola larga. Y nuevamente... Y es el primer punto de ser... Primer punto de ser, es el primer punto de ser que tiene de la disposición. ¡Oh! ¡Doble falta! ¡Qué mal momento para esta doble falta! Un poquito de presión, no más para aflojar las tuercas, ¿no? Pero que no se le huele el tornecho. Pero eso es lo que contribuyen estos torneos también, a construirse como profesionales, a empezar a asumir este tipo de posibilidades, sus circunstancias, a saber qué sensaciones se tienen para más adelante poderlas dominar. Claro. Claro. Vemos que Pelotía ha acelerado un poco su primer servicio, pero no le entra. Muy bien, ahí. Muy bien. Con ese drive paralelo del jugador argentino, que nuevamente tiene la segunda oportunidad para el ser. Y en el caso de Sousa tuvo la posibilidad, la oportunidad de mandar en el punto y no lo hizo. Sí, tuvo sus chances también. Han habido bastantes situaciones en las que está atacando, y yo no sé, duda o se desubica y termina desdefendiéndose. No ataca con toda la confianza que le debería hacer. Nuevamente, es muy reiterativo en su primer servicio, fuerte, pero siempre se va al arco. Qué buena derecha. Qué bien, como bajó las piernas en el revés, porque no era una bola fácil la que le... ¿Cuál es la cierre? Era un slice bastante bajito. Basta. Pero yo abajo, bajó muy bien las piernas y aceleró bien a mano. En este momento sí lo hizo como lo debía hacer, y utilizó y aprovechó su potencia de drive. La cruza es allí para nuevamente igualar las acciones. Hemos visto hasta el momento que Pelotti es el que ha ido mandando la mayoría de los puntos. Nuevamente. Se le va a alargar esa devolución. ¿De facto compienza nuevamente ahí? No, mal parado. Es que la devolución le quiere pegar. O sea, no le tiene como el punto medido para devolver, o sea, a veces... Es timing todavía, no lo... Es timing. Esa no lo tiene ajustado. No. Tercera posibilidad para el jugador argentino de sacar adelante el primer set. Y le funcionó el primer servicio y ahí se lleva el primer set del jugador argentino, Agustín Pelotti, quien logró aprovechar muy bien el quiebre que obtuvo sobre el jugador Joao Sousa, ratificó el quiebre y sacó adelante el primer set. Esta es la primera semifinal del Sécuros Bolívar Open 2014 que se desarrolla en la ciudad de Pereira. Hace parte de la serie más importante de torneos en nuestro país. Arrancó la serie con torneo femenino en la ciudad de Medellín con un Challenger de 25 mil dólares. Luego estuvimos en la ciudad de Cali con un torneo igual a este, 40 mil más H. La serie se trasladó para Bogotá con un ITF de 100 mil dólares. Y cerramos este año, este 2014, con Pereira, torneo masculino ATP Challenger de 40 mil dólares. Muy bien, vamos a aprovechar entonces este receso mientras inicia el segundo set. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero ya regresamos con todas las incidencias de esta primera semifinal del Sécuros Bolívar Open de Tenis Challenger Tour que llevamos hasta sus hogares gracias a la producción de el canal regional Telecafé. ATP Challenger Tour. Seguros Bolívar Open. Muy bien, regresamos a esta transmisión especial, en esta primera semifinal, entre los argentinos Agustín Belotti y Joao Sousa al servicio, el brasilero Joao Sousa 0-15 para el jugador argentino. El primer set fue para Belotti, 6-3, iniciando el segundo set. Nos contaban ya que Santiago Giraldo perdió, ¿no? Sí. No, sí sabía que había perdido, pero no sabemos el marcador. No importa, pero igual sigue subiendo en el ranking de la ATP. Sí, muy bien. Aperencería 27, 28 de mundo. Buen servicio nuevamente ahí para el jugador brasilero. Tiene que entrar con otro chip, tiene que entrar nuevamente con la confianza en su tenis para poder dar pelea en este partido después de haber perdido el primer set. Pues la verdad que cuando uno termina el primer set y lo pierde, pues empieza uno a replantearse cosas, ¿no? A ver qué debo cambiar o qué estrategia debo implementar. Para poder igualar las acciones y no permitirle al rival que, pues, siga adelante con el partido. Le vuelve muy atrás Belotti, ¿ah? Es impresionante. El segundo set es aquí donde está. Le vuelve casi parado allá en el seguro bolívar, casi al lado de las matas. Cuatro metros, cinco metros atrás. Treinta, quince. Ahí lo vemos parado, sí, tres metros atrás. Hola, hola. Tenemos buena temperatura, ¿no? Muy buena temperatura a esta hora aquí en el campestre. Menos mal estamos medio a la sombrita. Sí. Sí. Qué buena. Muy bien. Ahí pensado por parte de Sousa, sin posibilidades. Además, ¿qué es que Belotti le está jugando muy a la mitad de la cancha? No, lo que pasa es que es una bola muy profunda la que está pegando Joao. La verdad es que cuando se para y le pega la pelota, es una pelota muy difícil porque va con mucho efecto. Entonces, le termina pegando arriba Belotti sin mucha fuerza. Cuando le pegas arriba la pelota no tienes muchas opciones. Y le resta mucha posibilidad de profundidad. Por eso la deja muy fácil a la mitad. Bien, con ese drive nuevamente su arma también. Aprovecha muy bien esos tres cruzados y con potencia deja sin posibilidades a su jugador Belotti para sacar adelante su primer game. Parece que no se escuchó, ¿no? Porque mira que empezó como con otra estrategia. Cuando volteó ahí y le confirmó a su entrenador de que algo nuevo está haciendo. Sí, que entra con nuevas energías. Tiene que entrar con la cabeza pensando en que no ha pasado nada prácticamente. Y que tiene que empezar a dominar este segundo set para poder igualar las acciones. Pero Belotti también tiene lo suyo, ¿no? Sí, claro. Por algo sacó adelante el primer set. Vamos a ver cómo se comporta en su primer servicio del segundo set. Buena derecha de Belotti. Profunda, buena ubicación. Y ya llegó en cómo hay Joe House. Saca un poco cerca de la línea. Pareciera que fuera a ser fútbol, pero no. Bueno, el fútbol es pisar la línea antes de pegar. Falta de pie que llaman. Sí, falta de pie. Pero el término real es fútbol. Como en servicio. Yo tengo una historia del fútbol. ¿Sí? En Australia, sí. Qué buena derecha. Qué buen drive allí nuevamente. 30 pies. ¿Cómo fue? Pues que la forma en que sacaba nunca, pues tocaba la línea. Y me pasó, no sé si recuerdas lo que le pasó a Serena, que le cantaron fútbol en puntos importantes. Sí. Pues a mí me cantaron fútbol. Iba 3-2 arriba en el cuadro principal, jugando primera ronda. Y segundo saque, fútbol. Y segundo saque, fútbol. Y miré y dije, ¿cómo? ¿Fútbol? Bueno, seguí jugando, tratando de mantener la concentración, perdí el primer set. Segundo set, otra vez apretado el partido. Segundo saque, fútbol. Me enloquecí. Y casi voy y le pego un raquetazo al de línea. Menos mal, el árbitro me conocía, era una señora, y me llamó porque me salí de cabales. Sí. Y de ahí aprendí que tener calma porque... Sí, 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 eso es cierto. Pero no hubo ruptura de raqueta ni nada por el estilo. No, 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 ni le pegué. No, no. No, pues donde le pegué, pues ya sería otra la historia totalmente diferente. Sí. Bueno, 30 igual. Muy bien con su servicio aquí, Agustín. Está sacando muy bien. Y a veces el primero como que lo volvió a... Ha cogido mucha confianza, le ha cogido mucha confianza a ese primer servicio. 40-30. Recordemos que los tenistas también son futbolistas. Son futbolistas frustrados. Bueno, y les traigo noticias porque que en la dupla colombiana, formada por Eduardo Struway de Pereira, Nicolás Barrientos de Cali, accedieron ya a la final del cuadro de dobles del Seguro Bolívar Open final que se disputará en este mismo campo, luego de un descanso razonable y obviamente una vez disputada, la segunda semifinal de Sencillo. O sea, Jorge, que debe ser práctico 4 y media, 5 de la tarde. Más o menos, 3, 3 y media podríamos estar hablando también. Qué buen plan para toda la tarde, venirse a disfrutar del mejor tenis en el país, aquí en el Club Campestre de Pereira, en el Seguro Bolívar Open de tenis. Y venir a apoyar a los colombianos. Qué buen plan para quienes se encuentren cerca. El slice se le fue ancho y el juego entonces es para el jugador argentino, uno por uno. El jugador Joe Soso, sin embargo, viene como a mirar a ver dónde fue que pegó la bola, le pregunta al juez de silla si realmente fue ancha que se la muestre, pero se la ratifica y simplemente viene entonces a tomar las bolas para su juego de servicio. Recordemos la otra semifinal, es entre Guido Pela de Argentina y Víctor Estrella Burgos de República Dominicana. Víctor Estrella, que mencionabas tú ahorita, Catalina, que es la siembra número uno de este Seguro Bolívar Open de tenis y quien ganó instantes antes de iniciar con la transmisión de esta primera semifinal. O sea que Víctor Estrella jugó ahorita el segundo set de sus cuartos de final. Va y descansa un buen rato para venir a jugar la segunda semifinal. ¿Sabes que cuando eso sucede, o sea, tienes que manejar muy bien la alimentación? Tienes que deshacer mejor, porque el desgaste, o sea, cuando te suspenden un partido los nervios se te ponen de punta, entonces tienes que saber manejar eso, y al otro día sabes que si ganas tienes que volver a jugar otro partido, entonces es como la mentalidad, porque normalmente no juegas, o sea, si juegas dos partidos sería un sencillo sin dobles, pero cuando te toca jugar dos sencillos tienes que estar mentalmente muy fuerte y muy bien preparado. y ahí es donde juega realmente todo lo que se ha venido antes para un jugador en cuanto a su preparación y a las participaciones anteriores qué buen punto que estamos viendo aquí y el smash allí en la malla para el jugador Joao Sousa quien se pone adelante en su juego de saque 30 por 15 con un ace ya a su favor el primero de este segundo set completamente azul el cielo en esta parte del territorio Rizaralde hay una piscina al cielo muy buen servicio a pesar de que Agustín Belotti alcanzó a devolver pero muy suave lo que aprovechó muy bien allí en su juego de combo de servicio buen servicio, duro, potente para venir a rematar una ola suave a la malla 40 a 15 ¿eso quiere decir? 40 a 30 sí, exactamente todo quieto sí se queda a veces muy parada en la derecha no tiene... no pega igual sí, pero hay que valorar también lo del argentino sí, claro hay que valorar también lo del argentino porque devolvió un servicio muy potente y lo devolvió profundo es un rival difícil Pelotti porque muestra consistencia en sus golpes de los mal llamados muros devuelven todo sí, devuelven todo devuelven todo pero con potencia sí, exacto sí, exacto está ubicando bien está devolviendo también muy bien ese servicio y aprovechando el segundo servicio del jugador Sousa muy buena pelota muy buena pelota mostrando también su potencia y su calidad para el servicio para imponerse 2x1 en su juego de servicio 2x1 ratificando allí que también tiene potencia queremos saber que su cabeza en este momento le juegue una buena pasada al jugador brasilero para poder llevar las riendas de este segundo set y pues por él que se alargue, por él igualar al 1x1 pero por Agustín Velotti que ha venido mostrando también mucha consistencia y ha mostrado muy buen tenis pues por supuesto tratar de sacar adelante este segundo set y así ponerse en la final en la final sí, hasta este momento ha mostrado mejor cabeza y más consistencia de Velotti yo ha mostrado muchos altibajos en sus golpes y lo que hablamos ahorita del timing ¿no? sí de repente pega adelante, pega atrás me da la impresión que juega como si fuera un jugador más de cancha rápida porque quiere todo el tiempo pegarle adelante y rápido da la impresión de que es un jugador más de cancha rápida que de arcilla tenemos aquí un invitado súper especial un jugador de final bueno, tenemos acá a Eduardo hola, hola, ¿cómo estás? hola, Cata, buenos días, ¿qué más? ¿contento? sí, sí, contento contento, desperté un partido duro ¿cómo fue el marcador? 6-4, 7-6 qué bien sí, muy apretado en el primer set ¿cómo quedó el tie-break? el tie-break quedó 7-4 7-4 sí, sí tenemos a Eduardo Stubay que acaba de terminar su partido de dobles su compañero es Nicolás Barrientos sí ¿hace cuánto fue cancha con Nico? con Nico comenzamos a jugar casualmente en este torneo del año pasado y desde el primer torneo comenzamos a tener buenos resultados ya hacemos buena pareja sí, hemos tenido buenos resultados así que bueno, mientras cede, muy bueno ¿ya conocen su rival de final? pues ellos juegan ahora, lo que pasa es que jugamos contra el ganador de Guido Pela y Ceballos y otros dos, Guido Pela está involucrado en la semifinal de sencillos ¿qué juega ahora más tarde? entonces vamos a jugar bien tarde van a llegar a jugar casi en la noche ¿ah, juega en la final hoy? sí sí, está programado para hoy pero fue porque se retrasó por lluvia, ¿verdad? sí, se retrasó ayer por lluvia y bueno, esperando jugar hoy pero si los partidos son muy largos, pues ya va a ser complicado para... ya se aplazaría para mañana sí pero muy bien, felicitaciones y qué bueno tener una pareja colombiana por lo menos en instancias finales en dobles en este segundo grupo Bolívar Open de Tennis felicitaciones y muchas gracias por el país muchas gracias a ustedes muchas gracias muy bien, continuamos entonces aquí con las instancias de esta primera semifinal en el cuarto game del segundo set al servicio el argentino Belotti 40-0 a los que no conocen a Eduardo Estudayes tiene una altura la adecuada para el dobles bastante alto y Nicolás Barrientos es un jugador que estuvo en la universidad en Estados Unidos y... sabe jugar muy bien el dobles pues juegan sencillos también pero... 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 han sacado mejores resultados son los jugadores que han sacado mejores resultados dos jugadores iguales y muy bien el salido y pues bueno prueba de su vez que los tenemos aquí en esta final y qué bueno verlos qué bueno venirse a verlos excelente plan para apoyar a los colombianos en una final final de dobles que... se deberá jugar en la tarde de hoy finalizando la tarde si no pasa nada extraordinario en esta zona del club campestre de Pereira por ahora Agustín Belotti y Joao Sousa dos por dos en este segundo set qué hice hacer qué buen servicio qué buen saque qué buen servicio saque abierto efectivo mientras el primer servicio le entre a Joao Sousa domina su juego y evita ponerse en riesgo frente a Belotti qué buen servicio nuevamente sí 30 0 saludo saludo qué buen saque tres saques saludo bien ubicados bien ubicados con potencia 40-0 parecido al game pasado donde Belotti también sacó limpio su game aquí también lo saca limpio su game el jugador Joao Sousa se convirtió en estos dos games en el juego de servicio sí para los dos jugadores tres por dos adelante el jugador brasilero y los vemos un poquito más consistentes que lo que se veía en el primer set sí en el primer set más consistentes y más contundentes en los saques sobre todo en el primer saque porque los dos venían fallando mucho el primer saque exactamente estaban jugando más con su segundo como decías tú con mucho efecto sí y con más confianza en el segundo servicio pero definitivamente si usted quiere dominar su juego de game hay que meterse entre el primer servicio pero sabes que hay algo curioso o sea mira que yo tenía momentos en que prefería tener seguro el segundo saque que te cojas más confianza algunos entrenadores que te trabajan eso que tengas más confianza en el segundo saque porque así el primer saque lo tiras más o sea le pegas más y como que te la juegas más con el primer saque porque sabes que tienes un segundo muy bueno y hay jugadores que les pasa eso entonces de fuerza a jugar todo el tiempo muy bien bueno pero igual es un arma doble porque es más fácil para el primer también atacarle el segundo saque no o sea yo digo un segundo saque potente o sea sí porque hay jugadores que el segundo el segundo servicio es más seguro aunque no tiene tanta potencia como el primero pero igual también lo ubican y lo potencian también de alguna manera importante para poder defender ese segundo servicio que por lo regular intenta atacar más su rival pero si es potente pues deja más bien desubicado a su rival buen servicio nuevamente ahí pero el paso también está ahí que hablábamos de Joao Souza no llega a tiempo ni se para bien para pegarle esto se llama errores no forzados cuando no o sea tienes la pelota ahí a la mano y no no le pega al pie no le pega al pie sí pero todo que utiliza esa potencia en su gran cruzado es donde más se le ha visto es una buena arma para su uso me lo estoy todavía revisando no lo borran a veces como de acuero para decir no me lo vuelves a hacer a veces uno la borra de rabia porque me la metí pues como metiste esa bola ahí también para no verla si ajá alias segundo servicio 40 días cosas que no lo entiendes hay que leer a Joao hay que leerlo porque es que mira también como él mismo se recrimina a ver al cielo a su coach y como que ni sabe qué es lo que está pasando pero sí lo debe saber está un poco apresurado también hay que decir que jugar a veces en una cancha donde hay sombra y luz cuando tienes tanto sol a veces se te puede perder un poco la pelota no sé si eso es lo que está como reclamando él distrae un poco es cierto pero ayer acomodó también nuevamente su cuerpo profundo bien ubicado sí pero sí lo que dices es cierto cuando la cancha está mitad sombra mitad sol se vuelve a veces incómodo y muchas bolas a veces se pueden volver invisibles sí por ejemplo mira que hay un tornado en particular pues uno de los tornados que más me gustaba era Roma y las canchas hay canchas atrás que eso queda sombra y sol no sufría parecía un búho abría bien los ojos a ver si podía ver la pelota toca abrirlos de par en par con palillos para que no se derrara ni poder bajar en toda la bola si hay veces se vuelve complicada la sombra bueno 40 igual recupera Sousa trata de darse ánimo él mismo con el puño cerrado trata de inspirarse y de mostrar que puede porque realmente tiene un juego muy interesante es lo que perdiera el balance del cuerpo cuando pega pelota así no se apoya bien en el tenis en el tenis es muy importante el apoyo pararse bien pararse bien en pegar que eso es lo que está mostrando Belotti que Casio siempre está muy bien parado para pegarle la pelota no lo vemos como desbalanceado ventaja para Belotti yo voy a ir ahí ah 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 estaba reclamando aquí llevaba a esa mesa que había rebotado dos veces la bola pero el juez le dice que no que llegó muy bien a esa bola muy difícil bastante difícil porque cuando pega en la net Es muy complicado porque pierde absolutamente... Yo pensé que iba a pegarle inclusive Joao, porque alcanzó como a llegar. Sí, tenía la oportunidad de pegarle, no sé por qué se frenó. Se frenó quizás porque creyó que había rebotado dos veces la bola. Pero qué buena velocidad de Velotti. Impresionante porque llegaba esa pelota muy bien. Llegó muy bien, llegó muy bien. Se le ve muy rápido. ¿Y qué más que con eso logró salvar su juego de servicio? Tres por tres. En toda la raya, en toda la raya alcanzó a pegar. Y no dejó bien ayudado a Zouza, que sí la envió ancha. 0-15. Colombia hoy cuenta, como nunca en su historia, con seis jugadores dentro de los mejores 100 del mundo. Eso es un indicador muy importante para el tenis colombiano. El último de ellos en ingresar al top 100 es el señor Nicolás Barrientos. Wow. Quien conforma la dupla que disputará la final del Seguro Bolívar Open al lado de Eduardo Estrúe. Acá se lo traje y acá se lo dejo un ratico. Hola, Nico. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, hombre. ¿Cómo hubieron ese partido? Fue un partido difícil. Juan y Kevin se conocen muy bien. Vienen jugando casi no sé cuántos años desde la universidad y después ahora son profesional. Se conocen muy bien y se complementan muy bien. El topo y yo también, Eduardo y yo, hemos jugado bastantes veces juntos también. Creo que en los momentos claves estuvimos un poco más sólidos y ganamos los puntos importantes y creo que eso fue lo que hizo la diferencia al final. Vienes jugando muy bien en dobleza, Nico. Sí, la verdad que... Este año te viene en el de Bogotá que los estemos bien. Jugaste la final, ¿no? Sí, sí, este año tuve muy buenas participaciones. Bueno, aparte de los challenges, estuve ahí en la final de Bogotá y después la siguiente semana en Atlanta semifinal con Víctor Estrella y después la participación en el US Open que alcanzamos segunda ronda con Santi que fue lo que me, en cierta forma, me hizo dar el salto desde fuera de los 100 hasta donde estoy ahora. O sea, ¿qué eso quiere decir, Nico, que estás para jugar a Australian Open? ¿Entrarías en el australian? ¿Qué rango tienes ahora en dobles? Sí, ahora mismo estoy 78. Lo que haga acá y lo que haga en Cali me va a ayudar y lo que haga el resto del año. Y sí, estoy... O sea, ¿no tienes nada para defender? No, sí defiendo dos torneos, pero creo que no es mucho comparado a los torneos que voy a jugar. Entonces la meta ahora es subir un poco el sencillo. Necesito 50 puestos para poder jugar clasificación de sencillos y... Y el jugador principal de dobles, ¿no? Hay una pregunta muy curiosa. ¿Por qué en Cali saca tan buenos doblistas? ¿Cierto? Sí. Sí. O sea, nosotros nos hacían la pregunta en Pereira, ¿por qué salen tan buenos tenistas? No sabíamos. Ahora la pregunta es, ¿en Cali por qué salen tan buenos doblistas? O sea, tenemos a Cabal, a Juan Sebastián Cabal, a Robert Farah, y pues ahora tú, Nico. Pues yo no sabría decir, pero yo creo que... Te quería acorchar, Nico. No solo Cali, yo diría que todos los colombianos tenemos una gran ventaja y es que, pues gracias a la altura, desde pequeños aprendemos a devolver muy bien. Sí, eso es verdad. Eso es una gran ventaja. Bueno, Alejo Falla también juega muy bien el dobles. Claro, Alejo Falla. Sí, porque hay que saber hacerlo para poder abrir la cancha y eliminar el punto. Claro. Ahorita que descansar un rato o prepararse, ¿van a hacer de pronto algún proceso de alimentación suave para estar listos para la pandemia? Sí, ahora almorzar, reposar un poco y esperar a ver si alcanzamos a jugar la final hoy, ¿no? Sí, nos acaba de decir, Eduardo, que dependiendo del resultado, porque si este partido se alarga o la otra semifinal, pues yo creo que estaría difícil jugar la final hoy, ¿no? Sí, sí, vamos a esperar a ver, porque Guido está en el dobles y en el sencillos, entonces depende de él también. ¿Para usted es mejor mañana? ¿Para usted sería mejor mañana o jugarlo hoy como está? A ver, la verdad, para mí sería mejor hoy, ya que la semana que viene tenemos torneo en Cali, sería bueno terminar y ojalá ganar y podernos ir ya a concentrar en el siguiente torneo, adaptarnos y entrenar allá, ¿no? Además que Cali es otra altura, ¿no? Pero a ti te da igual, Nico, eso, o sea... ¿Tú eres de allá? Sí, sí, pero bueno... Estamos a tres horitas nomás. Yo pienso que un día más es clave para ya como enfocarse en el otro medio, ¿no? Sí, es verdad. Usted tiene algo que ir a visitar a Cali, díganos la verdad. No, la casa, la casa siempre... Tiene la novia casa, o sea, no hay afán. No había hasta acá, pero la casa siempre lo jala uno y llevo bastante tiempo por fuera, entonces... Ah, esa es la razón. Esa, eso está bien. Nico, felicitaciones y ojalá la mejor de las suertes para esa final de dobles. Bueno, muchas gracias. Con mucha suerte. Bueno, gracias, Carla. Muy bien, ahí está. Entonces, ya escucharon ustedes a los dos integrantes de la pareja colombiana de dobles que estarán en la final. Por ahora regresamos a esta semifinal, en donde va adelante Velotti, el jugador argentino, 4 por 3, y viene a ratificar el quiebre. Nuevo quiebre por parte del jugador argentino, importante, porque pues se ratifica lo que hizo en el primer set y lo está corroborando y lo está mostrando nuevamente aquí en el segundo. Me pareció a lo que sucedió en el primer set. Exactamente. Quiebre negro. Es igual. Están jugando con pelotas nuevas. Cambiaron las bolas. Se ponen en el séptimo game. Estrenan bolas. A veces uno, pues, como no le crea la importancia al cambio de pelotas, pero sí lo hay. Porque, pues, o sea, vienes acostumbrado a que la pelota a veces se pone más pesada, más rápida, depende del tipo de pelota. Y cuando te cambian, o sea, es como empezar de nuevo, o sea, a volverle a poner ese timing otra vez. Sí, a la bola. Pero bueno, en aras del equilibrio es para los dos, ¿no? Ah, no, sí, claro. Pero obviamente se supone que el que está sacando tiene más ventaja. Por ese lado, pero en este caso... Y es importante, cuando está sacando con bolas nuevas, es sacar el primer saque. Porque va más rápido, porque están nuevas. Claro, la bola rápida. La bola nueva es mucho más rápida que las que ya tienen algún desgaste. Por ahora, 0.30. El marcador en este octavo game. El segundo set. Quiebre en el game anterior para el jugador argentino. Viene a ratificarlo, pero por ahora va 0.30 abajo. Se alarga triple oportunidad de quiebre para el jugador Joao Sousa. Ahí es los momentos en que mentalmente tienes que estar firme cuando haces un quiebre. Y te toca sacar con bolas nuevas. O sea, ahí tienes que estar mentalmente firme para ratificar ese momento. Y esta bola es muy significativa, porque aquí tiene que sacar muy fuerte. Este es el primer servicio, como lo hizo, pero se le va a anchas. Ahora sube tan mal. No logró ubicarse bien para ese revés. Subicó un tomo, la saca anchas, ni siquiera pegó fuerte. Y el quiebre lo consigue el jugador brasileño Joao Sousa. Para dejar las cosas cuatro igual, recupera su quiebre. Y es una inyección anímica muy importante para el jugador brasileño. Vamos a ver cómo va a reaccionar. Sí, se siente que otra vez vuelve a estar en el partido. Sí, porque un quiebre en el mismo game del set primero, que ya perdió. Pero lo recupera, entonces es nuevamente decir, estoy aquí. Todavía voy a luchar por el partido. Estoy acá. ¡Qué buena derecha! Muy buena derecha. Muy profunda, después mirábamos como el argentino se encontraba casi en la pared. Sí. Para poder responder. Lo que hemos dicho es una derecha que cuando la pega va con mucho efecto. Muy profunda, con efecto, lo que deja muy incómodo al jugador argentino. 15-0. Un momento, ¿cómo? 15-0. Otra vez parado lo que hemos dicho, ¿ah? Sí. Saca y no está atento a la respuesta del argentino, que está devolviendo muy bien, por cierto. Y la devolvieron súper larga. La dejó, no se la dejó fácil para nada, y él, con poca movilidad, pues tampoco golpea bien. ¡Vamos! Buen saque. Nada que decir con su servicio. 30-15. Se anima. 30-15. Su arma principal. Es tan importante animarse. Eso es cierto. Esa sí, no sé cómo se llama. Bueno, mira. El agachadito. Sí. El vio que venía la bola. Es tan alto para que no le pegaran la cabeza. Sí, sí. El vio que venía la bola alta. Que salía, entonces. Pues, pues, hace allí su juego. Yo a Osso. 40-15. 40-15. Qué buen punto, ¿ah? Qué buen punto, ¿ah? Exactamente. Muy bien. Muy bien allí por los dos, pero pues en especial por el jugador argentino, quien logró repeler ese ataque fuerte del jugador brasileño y ubicar la bola donde tenía que ubicarla porque pegó en la raya en ese instante para poder sacar ese punto adelante. 40-30. 40-30. 40-30. Seguros Bolívar Open. De pronto ya no están, no hay tantas como antes, ¿no? Lo que pasa es que está sucediendo un fenómeno que, bueno, las que iniciamos como con el punto del tenis, en su momento fuimos las mujeres. Éramos demasiadas porque teníamos muchos torneos. De repente se fueron bajando los torneos y empezaron a hacer más torneos de hombres. O sea, yo pienso que eso fue lo que sucedió porque, o sea, no es lo mismo tú estar en en tu casa, pues en Colombia jugando torneos, yendo de Bogotá a Medellín, Cali, Pereira, que irte un mes a Europa, dos meses a Estados Unidos, o sea, estar viajando es mucho desgaste, o sea, muy costoso. Cuando tienes los torneos en casa, pues sacas más puntos, pues estás en tu casa, o sea, es más cómodo. Entonces, pues ese fenómeno se está viendo ahora con el tenis masculino en Colombia y, pues, de todas formas, pues muy contentos de que esto esté sucediendo porque una vez más Colombia demuestra que hay muy buen potencial. Pero, pues, sí nos, o sea, estamos como en una campaña de que empiecen a hacer torneos femeninos para que esas nuevas promesas puedan surgir. Es necesario, es necesario también tener, por supuesto, la representación femenina y darle también las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres, para, por supuesto, poder figurar en los grandes torneos que se realizan en diferentes partes del mundo y, por supuesto, poder tener ranking importante y figurar de manera interesante. Bueno, regresamos entonces a las incidencias de esta semifinal, en donde se encuentra el servicio del argentino Agustín Velotti, 30 iguales. Y punto de quiebrea para llevarse el set, para Joao Sousa. Primera sesión. Empezó a hacer como una brisita, como para calmar este calorcito. Bastante alta la temperatura, falta, se va ancha. Dudosa, dudosa. Le pide, viene a mirarla a él. Yo sí digo que de árbitro no serviría. Siempre las que pensaba que eran malas eran buenas, buenas o malas. Estamos en esta ola de 30-40, posibilidad de quiebre para el jugador Joao Sousa. Si llega a quebrar, pues se lleva el set, el brasilero. Y efectivamente, quiebra. Y el set es para el jugador Joao Sousa para poner las acciones uno por uno en el set. Seis a cuatro para el jugador brasileño. De esta manera nos vamos a un tercer set en esta semifinal que llevamos a ustedes desde las canchas del Club Campeo Estre de Pereira, Seguros Bolívar de Tenis. Por ejemplo, Catalina, en estos Challenger, ¿hay femenino también? O sea, ¿acá en Colombia? Sí, obviamente en mujeres se maneja diferente. Por eso no sabía de los puntos ni nada. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos torneos de 40 mil. Nosotros va a 10 mil, 15 mil, 25 mil. Después sigue a 50, 75, 100, 125 y después ahí son los WTAs. Bueno, pues se maneja diferente, los hombres manejan un poco diferente esos torneos. De todas formas, acá en Colombia, pues como lo dijo Jorge, se hacen ciertos torneos, creo que aproximadamente acá en Colombia para mujeres. Seis torneos, algo así. Está Medellín, que era un 50 más H. Está Bogotá, que era Colsanitas, ahora es claro, que es un WTA. Y está un 100 mil. Y creo que los otros que hay son 10 mil y 25 mil. Van a haber dos torneos acá. ¿Sí? Sí, dos futuros femeninos. Qué bueno, qué bueno. Uno se llama Copa Catalina Castaño. ¡Uy, excelente! Sí, que muy contenta de que me hubieran dado. Además, porque los homenajes se deben hacer en vida. Sí, es verdad. Y después tenemos el segundo 10 mil acá en el Campestia. El 10 mil es en el Club del Comercio. Sí. La Copa Catalina Castaño. Y acá es la siguiente semana, el 10 mil acá en el Campestia. ¿Cuándo va a ser? Es como en octubre, a finales de octubre. A mediados de octubre. Qué bueno que haya más tenis y por supuesto femenino para también abrir espacio para las mujeres. Le cuento que hay muchas niñas muy buenas en el país. Es falta de apoyo, o sea, necesitamos más apoyo de la empresa privada, obviamente. Y pues de que la gente otra vez se anime a hacer este tipo de torneos. O sea, eso es lo que necesitamos. A veces, no sé por qué se siente como un ambiente un poco machista en el país, que dicen, no, torneo femenino, no. Y dice, no les gusta ver esas niñas tan lindas que vienen. Por supuesto que sí. Entonces, pues no sé. Y el tenis femenino es muy atractivo. Además, porque las mujeres tienen también una forma de jugar muy interesante. También lo hacen muy profesionalmente. Sí. Y por supuesto, admirar la belleza de las mujeres al tiempo que disfrutan del tenis maravilloso. Estupendo esto. Bueno, regresan los jugadores a la cancha del tenis club de Pereira en este tercer set de esta primera semifinal. Vamos a ver ahora, porque borrón y cuenta nuevo. Set por cada lado. Acá se maneja mucho. Set final. El que perdió el primer set va a pensar diferente al que ganó. O sea, se tiene que hacer un... El que ganó el segundo set, pues seguirá haciendo lo que viene haciendo porque lo logró. Y el del primero, tratar de cambiar algo que no hizo bien en el segundo set. En este caso, Agustín Belotti trataba de volver a hacer lo que hizo en el primero. Sí. Buen servicio. Precisamente ahí el argentino. Animándose. Tiene que animarse. Claro, es que es importante. Los todos no los pueden animar. Es importante. 15-0. Pues con 22 años tiene mucho potencial este argentino. La Argentina saca muy buenos jugadores. Es impresionante. Gracias. Muy bien aquí el ataque porque viene y sube, sube. Muy bien entra la cancha, se la toma el brasilero, sube a la mitad presionar y logra su cometido que es allí sacar muy bien la bola para dejarla profunda y sacar adelante el punto. 30-0. Qué buen saque. Muy buen servicio, tanto que tocó incómodo porque le tocó bien sacar mucho la raqueta y no pega cómodo. 40-0. La posibilidad de irse adelante en el tercer set para el brasilero. Y termina con lo neis el jugador Joao Sousa para comenzar adelante en este tercer set. Set final. Uno por cero. Recordemos que esta semifinal viene en general este torneo Challenger. Se está jugando o se juega a dos de tres. Seguro es Bolívar. Importante los patrocinadores. Y no ha desfallecido. No. Y que siga adelante porque se necesita mucho ese esfuerzo que hace seguro de Bolívar. Seguro Bolívar lleva apoyando el tenis colombiano bastante tiempo y eso es importante. Y hay que seguirle dando ánimo para que siga apoyando. Sí. Colsanitas apoya todavía, ¿no? Pero era más importante antes, ¿no? Sí. Colsanitas tenía un proyecto antes muy interesante. Incluso ellos. O sea, yo pienso que gracias a ellos, pues muchos de los tenistas que están ahora es... Treinta a cero, tercero. Patrocinio de ellos. Y es una de las primeras oportunidades y por lo menos es el impulso inicial, ¿no? Cuando yo empecé a jugar tenis profesional, yo me inicié en Bavaria. Bavaria tenía un proyecto muy interesante, muy bueno, que se llamó Corporación Futuros Campeones. Y pues la verdad fue algo muy bueno porque salimos como buenos deportistas. Y después Colsanitas empezó con el tenis. Y Colsanitas la verdad le metió bastante al tenis colombiano. Ahora sigue, pero pues no de la misma manera que estaba antes. Pero por lo menos surgen otras empresas como Seguro de Bolívar que también le ha batido... La mano de la manera interesante, el apoyo. Estamos viendo buenas derechas del brasilero, ¿ah? Con bastante potencia. Pero se han dedicado un poco a buscar el revés. Y le surte efecto al jugador argentino. El abrir un poco la cancha con ese revés porque no lo dejó cómodo al jugador llevado a Usa. 40.15. Puente decir que estamos viviendo aquí. Sí. En esta mañana tarde ya. Creo que ya... Es 12.45. 12.45, cercano. Qué buena evolución. Muy buena evolución, se la puso a los pies. Exactamente, no lo deja cómodo para pegar. 40.30. Muchísimo. No le debo tiempo absolutamente de nada. Es importante cuando tienes un partido que es... Pues que ves que se va a alargar. Estar comiendo algo. Estar... Pues hay geles o... Más hidratantes. Para que la energía la mantengas ahí. A ellos los hemos visto mucho tomando... ¿Cuáles? ¿Qué es? Líquidos que activan, ¿no? Sí. O sea, uno... La verdad que acostumbra a tomarse... Pues el que le hidrata y el que te da energía. O sea, lo tienes que tener a la mano. Porque el tenis precio es un reporte bastante fuerte y exigente. Con mucho exigencia. Primero servicio. Este hombre está aquí atenta contra alguien. Creo que el futbolista ha frustrado un poquito más y le pega al árbitro y le... Sí. ¿Y sabes que eso va para sanción? Sí. Cuando llega a tocar al árbitro así sin querer, con una pelota o con la raqueta, te sancionan inmediatamente. Se le va ancha esa bola al brasilero. Ventaja a Belotti. Se trató de aprovechar que había sacado muy bien a Belotti de la cancha. Que tenía descubierto todo el lado izquierdo de la cancha. Pero, lamentablemente, para él se le va ancha. La ventaja es para el jugador argentino. Muy parejo, ¿eh? Muy parejo. Todavía no... Un jueves de la mano. Lo que ha demostrado como que... Que domina. Sí. Sí, no, para nada. Todos los dos jugadores han tenido sus momentos fuertes, como también han tenido sus irregularidades. Uno por uno en este tercer set. Lo animo a su entrenador. Andrés. Ayuado. Gracias. Por favor. El chino. El chino es el de... El de Belotti. Y el gringo es el de Sousa. El año pasado estuvimos con el chino, comentando precisamente aquí en este torneo. Sí, al chino le encanta venir acá a Colombia. Sí, lo tuvimos ahí como invitado en la transmisión que realizamos el año pasado desde este mismo torneo. El año pasado se realizó en Semana Santa. Qué lástima. Muy buen puntual. Qué buen rally. De los mejores que hemos visto en el partido. Ambos jugadores pegando duro, profundo. Y se le escapa esa pelota a Joao. Le pega un poco tarde, la quiere mandar paralela y se le escapa. Se le vancha. 0-15. Se le vancha esa bola, lamentablemente, para Joao Sousa. Porque nuevamente, y emplea esa, que es una de sus armas. Ese era ahí potente cruzado. Pero allí se le va a Ancho. 0-30. La vi yo, la vi yo. La llamé yo también. La llamó ahí o la llamé yo, porque la vi. Joao todavía está reclamando sobre la hora anterior. Le pide el favor a Armando Velardi, el juez de Silla de Venezuela, que se la indique, que se la señale. Allí se la muestra, Ancha. Hay algunos órbitros que no se te bajan. Eso no les pregunto. Mala. Pero muéstrame la marca. No, ya te dije que es mala. Y uno tiene que respetar ese llamado. 0-30. Qué buen servicio. Muy buen servicio aquí de Joao. 15-30. 15-30. Ya vemos la gente, ¿eh? La gente se ve animando a venir. ¿Cómo? Viene pronto a almorzar y a ver buen tenis. Claro, es que cómo se va a dejar pasar un momento de estos. Se tiene una vez al año un Challenger. Además que yo siempre les digo, mira, los jugadores que están viendo acá los vas a ver por televisión, jugando a los Grand Slam, lo que tú decidas. Entonces, qué buena oportunidad verlos en vivo. Tenerlos cerquita. Sí, por lo menos decir, cuando los ves en televisión, ah, yo ya lo conozco, lo oí. Tres iguales. Esa bola no impacta bien aquí. Pero el vio. Veloti. La bola iba muy alta. Un poco incómoda para él. 30 iguales. Dale, pásala rápido. Gracias. Mira que, ahora te comenté de Guga, ¿no? Sí. El brasilero. El brasilero se inició acá. Guga Corten. Sí, Guga Corten. Acá fue donde se inició. Incluso yo creo que ganó un torneo acá en Pereira y fue lo que... Y fue impresionante después verlo en Roland Garros jugando la final. O sea... El brasilero se inició a la primera. Sí, Guga duró un periodo no muy largo como número uno, pero fue muy importante todo lo que hizo por el tenis brasilero y suramericano. Sí. Y sí, sí, yo me acuerdo que él quedó campeón acá. Y fue un trampolín importante para él porque él jugó varios torneos acá. Sí. En Colombia. Y ya después de llegar al número uno, disparó el tenis en Brasil. Qué buena bola. La canta mala. La canta ancha. El argentino. Haciendo reclamos como que es obvio. Y el juez de silla. Y la canta mala también. El juez ratifica entonces que esa ancha ante el reclamo del jugador Belotti. Se va en 40 igual. Para el gogador 40. El juez de silla. Saca muy bien en cada lado, saca muy bien abierto. Mucha más luz abiertos que la T. O cuerpo. Y nuevamente un buen servicio para cerrar este game. Y ponerse dos por uno en este tercer set. Se ve diferente, por lo menos en la actitud. Cuando corre con el puño en la mano. Eso muestra que el jugador dice, sí puedo, aquí voy y estoy mostrando mi buen tenis. Sí. Yo, por ejemplo, a las niñas, pues que a veces las animo, les hablo. Les digo la importancia de eso, de estarse animando, o sea, de puñar, o sea, de tener el puño firme y mostrarle al otro, al contendor de que estás ahí, de que estás duchando y de que tienes fuerza todavía para ganar. Es muy importante. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. El ánimo, el mismo. Aparte que te animas a ti mismo, ¿no? O sea, te estás diciendo que estás haciendo muy bien y demuestras al otro que estás ahí. Esa es la autoterapia. Sí. Y también, por supuesto, importante... Se llama lenguaje corporal, que es muy importante. Claro, que es mostrar que está fuerte mentalmente, que aquí está, que es importante lo que acaba de hacer y que está todavía presente en el partido para, con el ánimo y con la mentalidad de ganar el juego. ¿Y el de morarse en la silla, que es que está tranquilo? No, que todavía lo está pensando. Señor, que está arriba, por favor. Como ando en el listo, por favor, gracias. Reventó. Reventó cuerda. Se escucha diferente el golpe. Se revienta. Se ve raro, ¿no? Aunque en los Challengers es frecuente que se reviente en los diferentes torneos, en los Master. Pero por lo regular los jugadores tratan de cambiar la raqueta antes de que el encordado reviente, ¿no? Sí, uno... Pues yo la verdad empezaba con una raqueta nueva y me duraba el partido, pues con el encordado nuevo. Pero pues hay jugadores que revientan bastante y tratan de cambiarla, por ejemplo, cada ser, pues antes de que se reviente. Porque a veces puedes quedar en desventaja. En un punto importante reventar, pues... Sí, sí. Puedes quedar en desventaja. Entonces, lo que evitas es eso, de que durante el juego llegues a reventar. Exactamente. Ahí, pues, fue el caso del argentino, que reventó cuerda. Y que muy decentemente la entregó a los entrenadores. Inmediatamente se manda a encordar. Larga se va a esa bola. 15, 30, 15. 15, 30. 15, 30. La verdad ya podemos decir que la sombra de este gran árbol está en un 80% de la cancha, ¿no? Importante que nos hayan traído la sombrillita. Un poquito más y nos ponemos muñequera para sudar junto con los jugadores. Sí. A veces no es tan firme para pegarle de revés. Llega quizás un poco tarde. Me imagino que nosotros semipilaristas deben de estar descansando y preparándose. Han enchazado la mano y que le falla al revés. Ayudados a usar. 40, 30. Sí, pegados. Un tíster. Bueno, el público comienza a animar porque está un poco tímido. Acompaña pero no se manifiesta. Sí, como que no saben por quién ir. Brasil o Argentina. Por lo menos están disfrutando de buen tenis. No, 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 no. Se va parando un poco más. Su tiempo. Se para... Pierde movilidad. Sí, a mí, a mí, pues en mi concepto se va parando muy al estilo cancha dura. Muy parado, muy abierto. O sea, se les llama open stand. No mueve los pies como lo hace Velotti. O sea, ajustando un poco porque pues estás en arcilla y la pelota no te va a venir igual. Se va parando un poco más como si fuera cancha dura. Y eso... A medida que va pasando el rally. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Y eso lo ha puesto en desventaja. Viene a servir precisamente en este quinto game del tercer set. Joe Sousa. Número 101 en el ranking de la ATP. Número 101 en el ranking de la ATP. Qué bueno. Llega muy bien Velotti, pero pues Joe ya está listo ahí para la volea. Exactamente, es el quinto potente. La devolución. Me ha sorprendido que en este partido no hemos visto tantos drops. En hombres lo utilizan bastante. Como se paran tan atrás, utilizan bastante el drop. Pero sí que lo han utilizado, pero no tanto. No es tan frecuente en esta semifinal. Quince iguales. Quince iguales. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Nuevamente Joe Sousa. Definitivamente una de sus principales armas. El servicio potente con ubicación. Qué buen servicio. Lo saca abierto. Al revés. Le gusta armar el punto con el saque. Es el saque abierto, lo que yo decía antes. Y ahí mismo abre la cancha. Para que el otro tenga que correr. No se quepa la línea. Fue buena. La dice el mismo Agustín Belotti. Él ratifica que la bola no fue faul, como lo dijo él después de línea. Sino que fue buena. Ahí la vemos en la repetición. Cómo efectivamente toca la línea. En esta producción del canal regional Telecafé. Logramos observar cómo sí toca la línea. Para sacar adelante su game. Joe Sousa. Y ahí le ponen música a Brasil. Sí, eso estaba diciendo. Yo no sé si es que lo quieren animar o qué. Pues es de Carlos Lídez con El Brasilero, ¿no? La canción. Sí, sí, exactamente. Pero yo creo que es casualidad. Yo creo que es casualidad. A la Belotti también lo piense así. Sí, sí, sí. La verdad que tenemos muy buen clima. Gracias a Dios ha hecho muy buen clima. Esperemos que así también continúe en las horas de la tarde para poder llevarles a ustedes la segunda semifinal. Y que ustedes pues conozcan de primera mano a través de la pantalla de Telecafé. Quienes serán los finalistas de este Seguros Bolívar Open de Tenis Challenger Tour. Que también transmitiremos a ustedes en el día de mañana. A partir de las 11 de la mañana llevaremos a ustedes las incidencias de la final de este Seguros Bolívar Open de Tenis. Por supuesto, para que ustedes puedan disfrutar desde sus hogares, desde la comodidad de sus televisores. Este importante torneo que se está realizando durante toda esta semana aquí en el Club Campestre. Retornamos ahora al servicio. Viene el argentino Belotti. Ahí escuchamos. Dos por tres. Animando al argentino, ¿ah? Muy bien ahí, yo uso a usa porque lo cogió a contrapié, ¿verdad? Sí, dejó con contrapié. Contrapié, ya pico incómodo, votó la bola del argentino. Cero quince. Qué bien aquí ese globo que pretendía cargarlo, pero no, por el contrario, lo que hizo fue dar la posibilidad de desmachar para poner quince iguales. A continuación de esta semifinal, los invitamos para que continúen en sintonía de su canal regional Telecafé con el noticiero 1A de 1A Televisión. Noticias 1A de 1A Televisión. Muchísimas gracias a su director, Arpidio Escobar, quien nos cede unos minutos más del noticiero para poder llevar a ustedes las estaciones finales de esta semifinal. No lo olviden, Noticias 1A, una vez concluya esta semifinal del Seguro Bolívar Open de Tenis. Importante que nos hayan dado ese espacio. Las noticias pueden esperar, el tenis está muy chévere. Muy bien allí, aprovechando esa bola corta, el jugador Agustín Belote para ponerse cuarenta quince. Además que don Arpidio Escobar también es un hombre del deporte. Sí, es importante cuando les gusta el deporte, entienden la importancia de un partido de estos años. Falta. Doble falta allí para el jugador argentino. Cuarenta quince. Está mostrando la pierna, no sé si es que le está molestando la pierna o quiere decir que no está... Claro que a veces les pareciera que no fueran a correr, pero siguen corriendo. A veces pues es un distractor. Qué bien esa jugada allí del jugador Agustín Belote, quien lo saca potentemente para posteriormente rematar. Tres juegos iguales. Preparó el juego, tres iguales, nuevas bolas para el partido. En esta ocasión le va a tocar al jugador argentino. Nuevamente le recordamos y hacemos la invitación para apenas termine esta semifinal. Se queden con Telecafé, con Noticias Uno A. Y a las tres de la tarde regresamos con lo que será la segunda semifinal de este Seguro Bolívar Open de Tenis. Y la segunda semifinal será entre Guido Pela de Argentina y Víctor Estrella de República Dominicana. Víctor Estrella la siembra número uno del torneo. Está retrocediendo todavía, ¿no? Está retrocediendo todavía un poco, Joao Sousa, cuando impactó con ese drive. Lo que pasa es que el agarre que tiene Joao en su derecha es un agarre que tiene que ser que... Él siempre le tiene que pegar a la pelota en un punto preciso para generar la suficiente fuerza. Porque si no puede pasar eso, o sea, la deja caer mucho o le pega muy adelante, entonces ya pierde el control. En la transmisión se ve como la mayor parte de la cancha tiene sombra allá, ¿no? Sí. Larga se va esa bola. La celebra Velotti a rabiar. 0-30. Como si hubiera ganado el C, la celebra Velotti. Está animándose para hacer el quiebre. Muy bien el acompañamiento de la gente acá. Además, hasta ahora ya huele a almuerzo. Sí. Ya los frijolitos, el sancochito. Su arma nuevamente tiene que aparecer en los momentos difíciles para Joao Sousa, 15-30. 15-30. Además que este es el game peligroso siempre para Sousa. Sí. Que le ha quebrado en el primero y en el segundo C, el pelote. Está sacando con pelotas nuevas. Sí. Qué buena derecha. Viste lo que te digo, o sea, ese es el punto que él siempre le tiene que pegar para generar bastante fuerza. Y cuando lo logra impactar de la mejor manera como lo hace, no hay posibilidades de que Velotti le pegue bien en la respuesta. Casi siempre ha sido punto ganador. Ahí está, su servicio y su buen juego. Lo saca de esos 0-30 para poner los 30 iguales. Y ahora reventó. Afortunadamente para él es en el servicio, ¿no? En el primer servicio. Porque, como decías tú, Catalina, ahora cuando está en juego y si revienta en juego, pues casi que siempre es el punto perdido para quien revienta. Para un dato, pues que algunas personas no saben, cuando tú sacas y rompes la raqueta, él debe sacar segundo saque. Sí, es el segundo, claro. ¿Perdido? Cuando estás, cuando estás, cuando, si él estuviera sacando y Velotti revienta, se repite. Ah, ok. O sea, si fue falta y revienta al devolver, Velotti se repite, dos. Ah, ok. O sea, le da la oportunidad al que está sacando, volver a sacar porque está interrumpiendo el ritmo del servidor. Entonces... Ok, mientras que si la bola está en juego y el que revienta le pega mal... No, o sea, lo que yo quiero, lo que te voy a explicar es, o sea, si en ese caso que hubiera sacado Joao y Velotti devuelve, pues fue mala y devuelve y revienta, Joao Sousa tiene la oportunidad de sacar otra vez que el saque. Dos veces, nuevamente. Porque le está interrumpiendo el ritmo del servidor. Esa es la única. Mientras que se está jugando y revienta y vota la bola y se llama... No, no pasa nada, cada uno, sí. Votó la bola y reventó. Cuarenta, treinta. Vamos a ver qué pasa con este game y me atrevo a predecir el futuro. Después de esta. ¡Vamos a ver qué pasa con este game y me atrevo a cabo! ¡Vamos a ver qué pasa con este game y me atrevo a cabo! Y creería yo que después de que Joao logró sacar adelante su juego de servicio, en el punto de que había sido vulnerable, es muy factible que Joao Sousa tenga un poco más de ventaja para sacar adelante el partido. creería yo, vamos a ver porque en tenis hasta la última bola se sabe realmente cuál es el ganador pero jugando un poco a lo que es la concentración y a lo que es el poder mental de lo que significa el haber ganado este juego de game para el brasileño era importante porque mira que eso fue lo que le pasó a Belotti en el segundo set sacando con pelotas nuevas un punto de estos ah mira ahora pusieron música argentina, o sea que si están como nivelando el asunto no sé yo lo único que pienso es que es muy buena música un homenaje a el recién fallecido, el lamentable recién fallecido Gustavo Cerati si estábamos diciendo que en el segundo set eso fue lo que le pasó a Belotti sacando tres igual para, ah no cuatro y tres con bolas nuevas esos momentos mentalmente son importantes, por eso es que Joao se anima después de haber ganado este game porque estaba sacando con con pelotas nuevas entonces era importante ganar este game vamos a ver como reacciona aquí el argentino Agustín Belotti nuevamente nuestros agradecimientos para Artidio Escobar y Noticias 1A quien cedió por lo menos el espacio mientras termina esta primera semifinal del Seguridad Bolívar Open de Tenis y poder llevar hasta sus hogares pues la culminación de lo que es este importante encuentro entre Agustín Belotti de Argentina y Joao Sousa de Brasil 15-0 nuevamente fue al revés ahí derecha fue a derecha una derecha un error no forzado pareciera que no hubiera la pelota pero ahí si fue el cuerpo ese servicio al cuerpo que muchas veces cuando no reaccionan bien pues por supuesto pasa lo que le pasó a Joao Sousa y es lo que hemos dicho Joao a veces se demora un poquito para reaccionar se desanimó lleva tres errores no forzados muy cerquita de la falta de pie y Coronas lo cierra el jugador cuatro igual está emocionante antes de Joao Sousa ponerse más fuerte en el juego después de haber ganado ese juego tan importante pues aquí mostró todo lo contrario y ahora es Belotti el que se da los ánimos recordemos que la siguiente semifinal es Guido Pela de Argentina y Víctor Estrella de República Dominicana para que vean que en Dominicana no solamente hay béisbolistas ni hombres de merengue ni la bachata no solo que no solo es muy venido no solo ni el oído Muy bien. Muy bien. Te llaman, te pueden multar o te multan, pero pues igual yo no sé cómo hacen, pero lo utilizan. Y ese es otro rol no forzado con el revés, porque miremos cómo Agustín Belotti sigue jugando cuatro metros atrás de la cabeza. Lo que pasa es que defiende muy bien, y eso es lo que lo desbarata a Joao, que le pega fuerte y Belotti está firme ahí, le devuelve. Y no, o sea, lo que hace Belotti siempre es esperar como el contraataque. Y Joao se desbarata, se va desbaratando, cuando ve que no logra ganar el punto de la segunda o la tercera o la tercera o la tercera. ¿Quieres terminarlo rápido? ¿Quieres terminarlo? Joao. ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? Sin fuerza está a la derecha, cuando le baja a la derecha tiene complicaciones. Se le quedó absolutamente una bola baja de Slice, las tupo poner muy bien bajita Agustín Belotti y a Joao se le complicó ahí. En mujeres cuando alguna jugadora sabe bajar muy bien la bola con slides, como lo acaba de hacer Velotti, o sea, es muy complicado porque uno no está, son muy pocas jugadoras las que saben dejar bien esa bola bajita. Además cuando eres tan alto te toca bajar las piernas, entonces es más complejo. Toca agacharse bien para poderle pegar. Sí, y meterle bien la muñeca, o sea, hacer bien con la muñeca. 30 iguales. Se da que vamos a ver, vamos a ver un tie-break en el tercer set, ¿ah? Pues, se emparejaron, yo pensé que iba a ser una inyección importante para el jugador Joe Sousa le haber sacado ese séptimo game adelante, pero, pues, vimos en el siguiente que no fue tanto así y en este lo vemos jugando como muy parejo con respecto a Agustín Velotti. Lo que pasa es que el argentino es un buen, es guerrero en la cancha, es muy luchado. Compite muy bien. No, estuvo muy bien tirado, estuvo muy bien, lo que pasa es que es muy rápido en Argentina. Con su rapidez de llegar, por supuesto, y lograr allí poner la bola profunda. Punto de quiebre. Posibilidad de quiebre para el jugador argentino. Punto de quiebre. Punto de quiebre. La bola profunda. Punto de quiebre. Punto de quiebre es el tuyo. Punto de quiebre. Con su rapidez de quiebre. Y enero. Cruz. Piedra. Cámbra. Fue la forma. se le va a alargar muy buena la intención de ponerla profunda ahí es cuando los nervios se ponen a punto porque sabes que es un punto importante que tienes que meter esa evolución pero la tienes que meter bien, profunda y eso fue lo que intentó hacer pelote si, para no dejarse la fácil la yo hago lamentablemente para él se va a alargar 40 iguales que buen punto cuando logra él responder y la pone alta para que el jugador en este caso se mueve muy bien se desplaza muy bien en el campo corre mucho tiene muy buen estado físico bueno la ventaja ahora es para Joao Sousa ¡Feliz! 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 Buen revés paralelo. Pero trabajó muy bien el punto, lo trabajó muy bien Velote, porque estuvo golpeando, ah, de revés, cruzado, 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 cuando ya lo tiró paralelo, cogió de sorpresa, quizás había yo a 40 iguales. Esto está bueno. Sí, muy bueno. Qué bien está devolviendo Velote. Qué bien está devolviendo Velote. Sí, se nota más firme, ¿no?, en su derecha. Posibilidad de quiebre, precisamente para el argentino. Muy bien. Recupera ese break, 40 iguales. Sí, atacó, atacó muy bien Joao Sousa, y abrió muy bien la cancha. Así Velote, correr de lado a lado, pues ya era muy difícil para él llegar de manera adecuada a esta última bola, y por eso, pues la tira ancha. Qué buen servicio allí. Y nuevamente su arma, mostrándolo, un servicio potente abierto, para nuevamente colocarse en ventaja. Joao Sousa en primera ronda le ganó al dominicano Hernández, José Hernández, 6-2-6-4. Después a Kevin King, 6-2-6-3. Y Molteni, no tenemos el resultado de Molteni. Con a Joao Sousa le ganó 6-2-6-1 en el último a Molteni. A Molteni. 6-2-6-6-1 fue el marcador. Mientras que Velote le ganó a Alejandro Falla, 6-3-4-6-6-3. Luego le ganó a Angelino, 7-6-7-6. Quedó a la derecha. Se va 5-4 arriba. 5-4 arriba el jugador Joao Sousa. Todo parece indicar que podrían irse a Taipares. Vamos a ver qué pasa. Veamos la repetición de ese potente drive cruzado de una de sus armas de este brasilero repetido. Nuevamente queremos agradecerle a don Arpidio Escobar, hombre del deporte, hombre del fútbol, por cedernos unos instantes de noticias 1A para poder llevarles a ustedes la parte final de esta semifinal del Seguros Bolívar Open de Tenis Challenger Tour que llevamos a ustedes a través de las pantallas de Telecafé. Con todo este equipo técnico y de producción dispuesto siempre para realizar las mejores producciones y que ustedes desde sus hogares puedan tener la posibilidad de disfrutar de diferente y variada programación, en este caso del mejor tenis que se vive en nuestro país. Tenis internacional con la participación de importantes raquetas de diferentes partes del mundo, como lo decía ahorita Catalina Castaño de República Dominicana, Víctor Estrella que será la próxima semifinal frente al argentino Guido Pela. Hay que decir que hay dos argentinos, ¿no? En este caso, en esta primera semifinal, Agustín Velotti y Joao Sousa. Dos argentinos en semifinales. Me imagino que soñarán con final argentina ellos, ¿no? Sí, claro que cuando ya juegas torneos profesionales, pues, o sea, es un deporte tan individual que no... Lo último que esperas es estar viendo tu país. ¿La gente animando al brasilero o a Velotti? Gracias. Como es que están divididos un poco, ¿no? Es como que están animando al buen tenis. Sí. Décimo game del tercer cero. 15-0. Pero si logramos ver ahí a Joao Sousa en ese revés, la raqueta no va con el golpe completo, sino que tira la raqueta hacia abajo. No termina bien el golpe. Y le está fallando mucho ese revés a Joao Sousa. Han sido puntos importantes los que ha perdido con ese revés. Sí. No se ve tan cómodo. Y ahora siempre hay. Qué lástima porque pegó muy buena evolución. Logra pegarle un punto que es y profundo. No logra pegarle bien a esa derecha. 30-0. Los animan a los dos, ¿no? A un rato también, a otro rato al brasileño. Sí. Otro revés en la malla. 40-0. 40-0. Muchas fallas por el lado para Joao Sousa. Es como que no se viera, como que mentalmente cuando tiene que ponerse más firme, no. Hay unos juegos en los que se ve muy cómodo, que se ve con timing, en otros en los que es todo lo contrario. Sí. O sea, el deporte es un deporte muy grande. Bastante, y veamos ahí. No sé si alcanzó a ver en televisión, Agustín Belotti señalándole a su coach que todo estaba en la cabeza. Más concentración. Leto, primer salvo. Leto. Leto. Segurísimo, sí. Ay, Dios mío. Es tan bueno el servicio que creía que ya había ganado el game, pero no, el juez de sí ya lo canta como leto por la mañana. Ahí queda uno como que sí, sí, fue leto o no fue leto, y tiene que volver a, mentalmente volver a ponerse. Y ahí ya lo dejó total, bien que sembrado. Se ve un poco nervioso, doctor, esos dos golpes que pegó, los dos últimos golpes, un poco tentativo. Hablando ya mucho con su banco, con su coach, y diciéndole, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿No es tuyo o qué? Una mala señal es cuando, cuando el jugador habla tanto con el entrenador. O sea, quiere decir que está a punto de perder la cabeza. Pues en algunos casos. Muy bien, el juego ahí es para el jugador, cinco iguales, pero sigue hablando con su coach, sigue mostrándole que se perdió, que se salió por algún instante, le dice que se calme, que se tranquilice, y pues por supuesto que como él mismo lo dice, que se concentre. Eso fue, podríamos decir, un regalito ahí de Joao Sousa, ¿no? Sí, le ayudó, porque pues estaba un poco tentativo, Velotti, pero con esa derecha que mandó afuera. Se va a echar esa bola. Y es que Joao Sousa se viene a la malla y lo alcanza a ver Velotti, y por eso intenta pasarlo de globo, pero pues lamentablemente para él la ola se le va un poco ancha, porque no fue realmente mucho, ¿no? No, no fue mucho, ese globo, ¿no? 15-0. Se metió, se metió, se metió, se metió, Velotti a la cancha para tratar de atacar ese segundo saque, pero lamentablemente lo sorprendió donde picó esa bola. 30-0. Segundo saque. Segundo saque. La vez. Se vuelve a funcionar esa derecha de drive para el jugador brasileño, que ha sido una de sus principales armas. Sí. Cuando sabe, cuando le pega bien, cuando logra pegarle bien con ese drive, es bien potente su golpe y deja sin muchas posibilidades a verlo. Buen saque. Buen saque. Buen saque. Don Arpidio Escobar. y a todo su equipo de trabajo por cedernos estos instantes de Noticias 1A y poder llevarles a ustedes los instantes finales de esta primera semifinal del Seguro Bolívar Open de Tenis. Recuerden que la segunda la llevaremos a ustedes a partir de las 3 de la tarde y mañana estaremos presentándoles la final del ganador de este partido y de la segunda semifinal a partir de las 11 de la mañana, para que puedan disfrutar hasta esta instancia tan importante de este torneo significativo que se realiza una vez al año y que vale la pena disfrutar. Y llevar a ustedes a través de sus pantallas de Telecafé y por supuesto también quienes tengan la posibilidad de llegar hasta el Club Campestre. Los acompañamos en esta transmisión. Catalina Castaño, una de nuestras tenistas importantes en Colombia y quien les habla Juan Alberto Giraldo, aunque Jorge Ramírez también viene por ahí a raticos, ¿no? Sí, viene a raticos y nos trae información. Al servicio el jugador Agustín Velotti, primer servicio nuevamente. Muy buenas noches. No logra salir Sousa como a demostrar que puedo quebrar acá para llevarme el partido. Sí, porque aquí él tendría que salir al todo por el todo para intentar conseguir el quiebre y poder ganar el partido, pero por ahora no se muestra así. 30-0. Además hay que decir en defensa de Agustín Velotti que ha mejorado mucho su servicio desde el primer cero. ¡Vamos! ¿Cuántos errores no forzados, eh? ¿Cuáles son más? Es como que no... No sé, juega un game bien y no ratifica el momento en que lleva. No, nada, por el contrario, entra como en bache. Sí. Sí. Una bola en la que sí, por lo menos, mostró que tiene todo el potencial, pero debería estar así desde esta primera bola en este último game. Sí. Como jugó esa pelota es como... debe entrar a jugar el game. 40-30. 40-30, ¿eh? A ver si recupera. 40-30. Muchísimas. El público muy tímido. Sí. Bastante. Como que a rato se quieren animar y como que no. Sí. Se aguantan las ganas. Sí. 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 Y nos vamos a ver a Tybrek. Agustín Velocchi lo que quiere decir que este partido, esta semifinal, se alfine en Tybrek. Lo que dijimos, ¿ah? Tú lo dijiste, tú lo dijiste. Yo no me atreví a decir que Sousa de pronto iba a mostrar todo su potencial después de que no se dejó quebrar, pero no, muy irregular definitivamente su juego. Y la prueba está en que llegamos a Tybrek. Para los televidentes, es importante contarles que es a 7 puntos con diferencia de 2. El que primero llegue a 7, con diferencia de 2. Se mostró cortico ese drop. Buena la intención. Y sin embargo Velocchi ya iba en la mitad de la cancha para tratar de llegarle a ese drop que lamentablemente se le queda en la malla en un mal momento. Podríamos decirlo a Joao Sousa. Para mí es mal seleccionado. Mala decisión. Ese no era el golpe que debió haber hecho. Y de esta manera se consigue el mini quiebre para el jugador argentino. 1-0. Todo es muy fácil desde acá, ¿no? Sí. Primera o la que falla, porque ha corrido a todas y les ha llorado muy bien. Creo que es la segunda que falla. Creo que es la segunda que falla. ¿Te acuerdas? En el primer set, que llegó con mucha ansiedad y la falló. Sí. Y esta que se fue. Y recupera el mini quiebre de esta manera Joao Sousa. No ha pasado nada, uno por uno en este Tybrek. Y ahora ahí veíamos entonces el trozo, parte del argentino. Al que le llega Joao Sousa, pero la deja muy fácil para que en este paso logre llegar muy bien con el punto el jugador argentino y ponerse arriba dos por uno. Sigue muy pesado Joao a esa bola. No llega deslizando, sino dando pasos. Pero muy bien jugado de velote. Un brazo. No llega deslizando. No llega deslizando. No llega deslizando. ¡No viene deslizando! Qué buena boleda. Muy bien, muy bien trabajado ese punto. Muy bien. Muy bien, ayer fue a la malla, le dio las profundas. El pie de los 400, el pie. Y logró el punto. Han sido muy pocas las veces que han subido la malla. Tres. Sí, creo que la primera boleda. Porque una en la que subió Joao. No, la segunda boleda del partido. Sí, exactamente. Porque en una que Joao subió, la bola la tiró Velotti de Globo y salió ancha. Uno, tres. Uno, tres este tie-break que define esta semifinal. Tres, tres, campeones. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Nuevamente con su arma el jugador brasilero para ponerse. Tenemos que decir que bien que el Club Campestre también permita que se hagan estos eventos, ¿no? Ah, sí, es muy importante. El Club Campestre de Pereira. Además que es uno de los sitios que mejor infraestructura tiene en cuanto a canchas. ¿Cuántas tienen ya? Veinticinco. Sí, pues no sé el número exacto. Creo que sí que están construyendo unas atrás que es muy significativo e importante para poder realizar torneos de esta categoría. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Se le va a largar esa bola. Recopera el mini quiebre. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Cambio de lado. Simplemente los jugadores se hidratan pero inmediatamente cambian de lado para continuar y realizar el segundo servicio, en este caso el jugador Agustín Velotti. Esto está tan parejo que hasta en el tiebreak. Sí, hasta el tiebreak. Porque hasta mini quiebres ya se han presentado pero los han recuperado. Mucho nervios, todo se maneja ya en esta instancia. Sí. Segundo servicio para el jugador argentino. Tres por tres. ¡Qué buena pelota! Muy bien. Llega muy bien a las bolas cortas, ¿ah? Impresionante. Sí, corre mucho. Porque fue muy bien jugado de Joe, pero Velotti llega muy bien a esas bolas cortas. Muy bien, Velotti. Muy bien. Se muestra como que ya están los dos un poco cansados, ¿no? Bastante, sí. Bastante, bastante. El calor puede agobiar un poco también. Y esta parte sí que es definitiva. Este punto es muy significativo para los dos. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Qué buena derecha. Qué bien trabajado ese punto. Muy bien ahí. Muy profundo, ¿ah? Muy bien, Sousa. Cuatro iguales. Muy profundo esa derecha, cruzada. Está tan concentrado todo el mundo aquí en esta semifinal que hasta las chicharras se callaron. No, se acaloraron las chicharras, entonces ya no cantan. Muy bien, cinco a cuatro. Bueno, fue un servicio de Joao Sousa que ni por más que corriera, Velotti iba a llegar de manera adecuada para esa bola. Cinco por cuatro, adelante el jugador brasileño. Ahora el servicio. Y el argentino muestra como que ya está cansado, ¿no? Hace cara, mueve la cabecita como que, no, no. Como no, 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 ¿qué me pasa? No, 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 ¿qué me pasa? O no puedo más o no, no. Muy bien. Cuatro, cinco. Seis, cuatro y match point, ¿eh? Doble match point. Seis, cuatro. Exactamente, ahí. Afortunadamente para el jugador argentino se le va a alargar esa bola. Cuatro por seis, doble match point para el jugador Joao Sousa. Con el servicio del jugador Velotti. ¡Vamos, Velotti, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Velotti, vamos! ¡Suscríbete al canal!